Radioactiva se pone con entradas para el Power Fest, cuando es y como participar. La escena urbana vuelve a dar que hablar con un nuevo evento repleto de grandes exponentes de la escena. Se trata del Urban Power Fest, que se realizará el domingo 16 de abril y Radioactiva te regala entradas dobles para la imperdible cumbre musical. El mencionado concierto contará con grandes figuras de la escena urbana chilena tales como Pailita, el Jordan 23, Nikok CLK, Ginomeya, Balbiel Chamaco y Bayron Fire. En la 92, 5 siempre queremos regalonearte, es por eso que Radioactiva sorteará entradas dobles para el que promete ser el mejor festival de la provincia del Maipo. ¿Cómo participar los tickets? Solamente tienes que rellenar el formulario que te dejamos al final de esta nota y tendrás la posibilidad de optar por algunas de las entradas que estamos regalando. Cabe señalar que según indica la página web PASLINE, hay cuatro tipos de entradas disponibles que tienen los siguientes valores. Además, cabe recordar que este evento se llevará a cabo el siguiente 16 de abril a orillas de la Ruta 5 Sur. En un terreno ubicado cerca del Boeing Soho asimismo, esta es la misma ubicación que se ocupa para realizar las fondas de Boeing. En lo que se refiere a cómo llegar al lugar, se puede ir en auto particular por la Ruta 5 Sur y por la salida del Boeing Soho. Incluso, cabe señalar que habrá estacionamiento privado y resguardado mientras que por transporte colectivo también sirve la estación Boeing Soho en MetroTren. Las entradas se pagan desde dos años en adelante y las preventas son sólo para adquirir los tickets de forma anticipada. Ya que todas sirven para la misma zona, es decir, en la cancha del lugar que recibirá el Urban Power Fest.